Vamos a escuchar a los consejeros, Musa Amistral, Gina Pastor y Adrián Marcelo. Voy a irme muy rapidito con Jazz, la chica de Saltillo muy linda, muy hermosa. Creo que es un poco precipitado el pensar cambiar tu lugar de residencia. No veo mucha química entre ustedes, corazón, corazoncito, así los califico. Rápidamente, Monse, mira mi reina, tú ya nada más por el hecho de estar aquí ya eres una mujer chingona, fuerte, poderosa, muy talentosa y el que te diga lo contrario es porque es una persona pequeñita, ¿ok? Corazón, corazoncito, así te califico. Roja, máxima calificación. Cintia, lo mismo te digo también a ti, pero bueno, en el caso particular, Cintia, la última vez que alguien me cayó a mi hijo, lo mandé mucho allá donde te platiqué. A los hijos no se les toca. Porque el bebecito no pidió que lo trajeran. ¿Ok? Marcela, yo a su chiquito lo quiero mucho. Bueno, al chiquito no se lo toquen, por favor. Porque si no yo me les voy encima. Corazón, corazoncito, así los califico a ustedes. Roja. Vida. Yasmín, yo de verdad agradezco tu esfuerzo por venir desde Saltillo. Si la semana pasada te sentiste ofendida o lastimada por mí, te pido una disculpa. ¿Ok? De verdad, gracias, pero ya sabemos que los de Saltillo son así. No, no. No, Yasmín, de verdad agradezco la distancia que recorres para venir a este lugar. Te ves guapísima, te ves súper linda. Veo que hay química entre ustedes y eso me gusta. No la suficiente para empezar con una relación. Por eso, corazón, corazoncito, así te califico. Y la china, pues yo veo que con Brando, como que este arroz ya se coció. Me gusta como te endulza el oído. Escúchalo, te dice cosas hermosas, que eres muy bella. Y es que lo eres. Basta con que te veas a un espejo y no aceptes jamás, te lo voy a pedir, en tu vida. Que nadie te ofenda, que nadie te humille, te sobaje. Eres una mujer y por el simple hecho de serlo, lo vales. Así que, que sea la última vez que alguien te trata como te trató ese hombre que le contaste a Brando. No lo permitas nunca más. Eres única, eres irrepetible y eres una mujer valiosa. Por la química que yo veo entre ustedes, corazón, corazoncito, así te califico. Roca. Y Cintia, pues la verdad es que el baile fue muy breve, no alcancé a percibir si sí, si no. Eres una chica muy linda, pero la verdad me dio flojera. Me dio así como huevita. Qué pena, qué pena, corazón, corazoncito, así te califico. Cabo chiquito. Ya agarramos confianza todos allá. Muy bien, ¿por dónde empiezo? Primero reportar a Marcela que dijo chingona, me parece una falta de respeto. Hay niños, hay niños en el estudio y probablemente Ponchito nos esté viendo y ya tiene uso de razón. Vamos a empezar. Yasmín Anacaren, tienes tres nombres. O sea, te tardabas más en poner el nombre que en contestar el examen. Eso me llama la atención. Muy bien. Yasmín, creo que la distancia, a pesar de que Saltillo está aquí a tiro de piedra o a un Saltillo. Pues sí va a afectar y sobre todo por el ritmo de vida que tiene Brandon. Su cita yo, bueno, mejor dicho su vals, te ves muy guapa, por cierto. Después, China. Hay un libro que se llama Las ventajas de ser invisible, China. Y es una película también. Y hay una frase que dice un maestro, se la dice al protagonista, le dice, uno tiene el amor que cree merecerse. Escucha bien, uno tiene el amor que cree merecerse. Entonces, yo te admiro. Tú vienes desde abajo, podríamos decir la China de abajo. Y eso en una mujer siempre lo voy a aplaudir. De acuerdo con mis compañeras, nunca dejes que un hombre ponga una semilla en tu mente de lo que vales o lo que crees que vales. Vamos entonces a calificar. Yo creo que ustedes tienen una historia que va más allá de la televisión. Hay algo que ustedes tienen y ustedes platican y la forma en la que se ven que traspasa la televisión. Y eso es innegable. Yo les doy esta calificación, Roca. Roca. Más que la calificación. Brandon, cuando tú formalizas con una mujer que tiene un hijo y te casas, por ejemplo, pues te puedes casar por bienes mancomunados. Si tú llegas a separarte, porque el amor lamentablemente no es para siempre y el matrimonio es una decisión, no es una cuestión de si estás enamorado o no, pues vas a tener que darle una pensión y vas a tenerle que dar más por el chiquito. No sé si me estoy explicando. Tú vas a tener que dar más dinero porque ella tiene un hijo. Entonces, yo creo que ella también, ella no te ve como paranoviar. Toma en cuenta eso. Me gusta también que ella, pues se ha mantenido en su postura y desde el primer programa aquí está. Así que, Cintia, corazón, corazoncito, yo te doy un fax. Calificación, Mep. ¿Es todo? Todo. Muy bien. Brandon, muchas gracias en dicha gana.